Música Mi niño a 4 años presenta conducta de trastorno de atención con hiperactividad, impulsividad y agresividad. Mi hijo se enferma y lo atiende en básico, pero pediatría, neurología, ¿qué le hace falta? Para que le haga una evaluación por su conducta no la tiene, que eso le va a permitir una garantía de salud. Para que Luca pudiera ingresar al sistema educativo de acá de Colombia fue algo dificultoso debido a que no tiene pasaporte y no tiene un permiso especial de permanencia que nos otorgan a nosotros por tener pasaporte. Y ese es mi mayor anhelo, garantizarle a él lo que es la salud y su educación, poderle garantizar que él con su documentación regular pueda tener una educación universitaria. O sea, son planes a futuro, 11 años todavía, pero es lo que ahorita necesito. O sea, es lo que más anhelo, que él pueda estar de manera regular acá en el país y radicarnos acá. O sea, es lo que más anhelo, que él pueda estar de manera regular acá en el país.